Pero también es importantísimo que evacúe plenamente. Todos los pacientes que tienen heridos de hematoide siempre afirman que cuando desalojan bien los intestinos, mueven mucho mejor los brazos, las muñecas, todo, no se entumen. Es típico que en la mañana al despertar, estas personas siempre... Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad, y vamos a continuar con las preguntas. Habla Mari T. ¿Pueden repetir la ensalada de mango y fresa? Sí, es de sandía con fresas, pero también lo podemos hacer con mango y fresa. Los ingredientes son dos tazas de sandía, o pueden ser dos tazas de mango, y una taza de fresas picadas, cuatro tomatillos picados, sin la cáscara, una pieza de pepino, dos cogollos de cilantro, jugo de limón, sal y pimienta al gusto, ya que tenemos todos los ingredientes, la sandía, la fresa o el mango, los tomatillos, el pepino, el jugo de limón y el cilantro. Vamos a mezclar todos los ingredientes, y vamos a agregarle lo que es la sal y la pimienta al gusto, y queda deliciosa y muy rica, y sobre todo que ahorita están los alimentos, la sandía, la fresa, está de temporada, pues le sale más económico. Y tenemos muchos beneficios de la dieta cruda. Hola María Eugenia Jiménez, que es bueno para la artritis reumatoide. Primero debe de visitar al reumatólogo, obviamente, eso es indispensable. Pero también es importantísimo que evacúe plenamente. Todos los pacientes que tienen artritis reumatoide siempre afirman que cuando desalojan bien los intestinos, mueven mucho mejor los brazos, las muñecas, todo, no se entumen. Es típico que en la mañana al despertar, estas personas, que casi siempre son mujeres, de 30, 40, 50 años, se entumen en los brazos durante media hora, 50 minutos, es lo típico del artritis reumatoide, ya que tenga eso, eso lo diagnostica hasta el camillero, ¿no? Digo, así se dice, en el hospital así se dice, en el hospital de relajo, o sea, cualquiera lo ve. No hace falta que tenga un doctorado en... En medicina. No, 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 pero, bueno, para esto es importantísimo desalojar el ambiente bien, bien, bien. En la noche ponga un vaso de agua, le agrega unas 4 cucharadas de semilla de linaza y le pone unas 5 ciruelas pasas. Se deja remojar toda la noche, en la mañana se bebe el agua, se traga las semillas de linaza y se mastica la... La ciruela pasa. Sin el hueso, naturalmente. Toma el té de hojas zen, que es muy poderoso. Hay que tomar mucho té de cáscara sagrada también. Comer mucha lechuga, muchas espinacas, muchas acelgas. También le recomendamos el jugo de zanahoria con fresas, que también nos ayuda bastante. Y seguir una dieta en crudo, por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana, sobre todo con estas recetas que les acabamos de compartir, para que tengan una mejor variedad en sus alimentos. De hecho, tenemos pacientes, testimonios aquí en el consultorio, que tienen los anticuerpos anticitrulina, que es el más exquisito para identificar esta enfermedad. Así se llama el estudio de sangre, anticuerpos anticitrulina. Altísimos cuando fueron a consulta. Y después de unas semanas de cambiar de alimentación, impresionante el nivel de esos anticuerpos, ya normal. Es cierto, lo pueden ver hasta en YouTube. Búsquenos en YouTube y van a ver los centenares de testimonios, miles de testimonios que tenemos. Imaginen, tenemos miles de testimonios. Yo sé que mucha gente que me escucha creen que son paleros esos testimonios. Bueno, imagínense. O que les pagamos, porque si han dicho pacientes, les han de pagar a los testimonios. No, pues ya no estuviéramos aquí, estuviéramos en bancarrotas y les pagáramos. Eso es lo que iba. O los amenazáramos. Imagínense para mil pacientes, mil testimonios. Llevo más de mil, ¿eh? Desde que empecé. Bueno, hace más de 16 años. ¿Ustedes creen que... ¿Cuánto tienen que pagarle a alguien para que dé su testimonio así falso? ¿Un peso? No, hombre, ¿quién se va a prestar para eso? ¿Tienen que pagarle cuánto? No, pues cada quien pone su precio, pero es mucho. No sé... No sé, ¿unos mil pesos? Ay, salió bien cara. Sería un millón de pesos. ¿Creen que yo tengo un millón de pesos para gastarlo en sintón y son para pagarle a un palero que dé su testimonio? Por supuesto que no, hombre. Por supuesto que no. Y se ve que son reales los testimonios, porque a veces dicen hasta palabrotas ahí en YouTube. Yo tengo canales borrando porque eso no quiero que salga ahí, no se ve bien. No es broma, de veras. Se ve el ruido de la ambulancia que está pasando en la calle, etc. O sea, son reales, son genuinos. Hasta se ve ahí que se cayó la cámara. O sea, más real que no se puede. Porque están ahí los niños ahí jugando y diciéndole a la mamá. Todos los ruidos se escuchan. Y tampoco no los amenazamos con una pistola, como un testimonio que tuvimos hace poco, que le dije, a ver, ¿lo estamos amenazando con una pistola o con un cuchillo para que nos dé su testimonio? Y él dijo, no, no. También le dio risa. Así que no. Son testimonios reales. Mariana Nolasco, felicito por el programa. ¿Qué recomiendan para el reflujo biliar? Claro que sí. Les vamos a recomendar el jugo de zanahoria con un cuartito de betabel. También les recomendamos que incorpora una papa cruda. Y vamos a introducir los ingredientes en la licuadora. Lo vamos a licuar. Y lo vamos a ver todos los días. Y pues también una dieta, por ejemplo, hacer monodieta de mango y melón dos veces a la semana. Ustedes prefieren qué día, si quieren jueves, martes o ustedes, el día que ustedes elijan. Y eso nos ayuda bastante para el reflujo. También eliminar todos los alimentos de origen animal, como siempre se los decimos y no nos cansamos. Pero debemos evitar todos los alimentos fritos, procesados, el refresco, el alcohol y consumir lo que son frutas, verduras, cereales, leguminosas. Que como les hemos estado dando muchas recetas, así para que no tengan pretextos de que hay no sé qué comer. Habla Francisco Pacheco. Mis estudios salen bien, pero en el lumbar me duele mucho a levantarme más. ¿Qué puedo hacer? Hay que poner una cataplasma de barro en esa zona. Vamos a revolver el polvito, que es el barro así como lo venden, con un poco de agua. Cuidando bien que la consistencia te quede como con la de una masa de la que usan para tortear. O sea, ni muy aguadito, ni tampoco que esté tan duro. Lo vamos a poner sobre papel periódico, que te quede de unos 3 centímetros de grueso. Vas a poner el barro directamente a tu piel. El periódico queda por fuera. Te vas a vendar y así te vas a dormir. Esto es para irte desinflamando. Pero sí te aconsejamos que vayas a consulta para darte un tratamiento ya personalizado. Porque a lo mejor esto lo traes por algún otro problema un poquito más fuerte. Lulú Barrón, gracias por toda la información. Me siento muy bien. Soy vegetariana. Ahora, y voy saliendo de un infarto cerebral. Ay, bueno, no sé si es Lulú que es paciente de nosotros. Dijo que sí, porque me suena el apellido, ¿eh? Sí, sí es paciente de nosotros y que le dio un infarto y está muy bien. De hecho, es paciente de Esmeralda. A ver, pero platique Esmeralda a ver. También de usted, doctor. Más bien, yo nada más la he atendido una vez, pero también es una fiel radioescucha de nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Lulú y que siga con el tratamiento. Digo, si es ella. Sí. A ver, que me llame al consultorio. Quiero saber un poquito más de ella, que nos platique. ¿La entrevistamos aquí ya a Lulú? No, creo que todavía no. Todavía no. Ojalá que se pueda marcar al consultorio para poder platicar con ella. Lulú, si nos estás escuchando, Lulú Barrón. Entre más rápido se atienda el paciente que tiene el infarto cerebral, hay más posibilidades de que mejore. Pero si ha pasado un 10 años, el pronóstico es difícil, decía al respecto. Pero si se atiende rápido, casi siempre les va muy bien. Esa es la clave. Pero esto ya puede hablar por teléfono, coger el teléfono, marcar. Esto habla de que está en términos finales bien. Que va por el buen camino, exactamente. ¿Cómo va Esmeralda? A ver, que nos diga ya. Bueno, pues las veces que hemos hablado con ella nos ha dicho que va muy bien. Lleva el tratamiento ya de hace tiempo. Este problema le dio por un, o sea, el problema del actual, pues le dio por un problema fuerte de estrés. Porque sí es la persona que nosotros creemos. Fue por un problema fuerte de estrés porque ella en sí, la alimentación que lleva es la que nosotros le hemos dado. Y en general estaba muy bien. De hecho, ella llevaba a su, a todas las personas. Sí, ella nos estuvo llevando bastantes pacientes. Habla también Raúl Pérez. Me subió la presión. ¿Qué puedo hacer? Le vamos a recomendar el jugo de zanahoria con chayote, jícama y pepino. Todos los ingredientes los vamos a incorporar en la licuadora y lo vamos a licuar muy bien. Y lo vamos a beber todos los días, unas dos veces al día. Nos ayuda bastante. Pero recuerde siempre consultar a su médico. Miren, siempre, falta ya, nos queda un escaso minuto, pero voy a decirles una última reflexión muy importante, muy personal. Miren, usted cuando conozca a una persona y ve que no hay nada bueno que decir a esa persona, pues mejor no diga nada. Mejor, ¿para qué se me tienen problemas? No hace falta traer falta de armonía a un hogar, a un trabajo, ofenderlos. ¿Para qué? Primero se gana un enemigo. Y acuérdese que ningún enemigo es pequeño. Es un viejo refrán popular. Ningún enemigo es pequeño. Entonces no vale la pena andar criticando nada más por criticar. Y alguien me dijo a mí una vez, digamos que es mi mentor, es un hombre de unos 80 años de edad, es mi mentor él. Y él me dijo una vez, me dijo que acepta críticas de gente que ya construyó algo. Es lo que me dijo él. Y tiene razón, tiene razón, tiene razón. Porque si la crítica viene de alguien que no es un ejemplo a seguir, pues no es una crítica constructiva. Nada más es por tocar la llaga y por tratar de... Pues por ofender, por sentir mal a la gente. Entonces, y eso, eso recapitulando el tema que dijo nuestra colaboradora sobre los buenos modales, precisamente se aplica al 100%. Una persona de buenos modales siempre procura no hacer una crítica destructiva de los demás. Mejor no decir nada. Mejor no decir nada y desearle lo mejor y que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien y ya, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Ya se nos acabó el programa desafortunadamente. Hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!